Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de mar Ya me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, estoy de cero, a la izquierda No, 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 no No me asustan los cielos de las bandas, tanta guerra en medio a las deltas Vuelo libre es un vuelo de las bandas, por el suelo no arrastra nunca más Y al sol de vueltas, con el pie y bien alerta al sol de celo, al cielo no se mueran Uuuu, 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 uuuu No te gusta a mí, me da igual, pero veo el pasado y lo mejor sabor que tú. Uh, 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 uh ¡Gracias!